Hola amigos que tal como estan? Mi nombre es Salina Bolesia y estamos en otro nuevo Te Quiero De La Vida y esta vez estamos en la avenida de Luzuriada Estamos en la provincia de Guaraz, Guaraz, Guaraz Distrito de Guaraz y vamos a escoger al hotel ganador del día de hoy Que va a ser, creo que lo hicimos más, como decirlo, más palacito, más palacito Vamos a irnos por acá para que se pueda visualizar si no no se va a ver A ver, a ver quien dijo yo Y el ganador, el ganador del día de hoy es este de aquí Chama, no me sale el silbido hasta ahora Este de aquí, Alpamayo Center David se ha preocupado tanto por mi Es de uno, dos, tres y cuatro pisos Van a ver, la vez pasada nos pedimos por acá también Avenida Luzuriada 629, eso está en tres estrellas Vamos a ver que está alfombrado Tiene para que no se escape Tiene luces Pasa mano Emergencia Están bien Yo en el periódico no sé por qué le he puesto tanto periódico pero Bueno Buenas tardes mía Le llevaré a casa con mamá Muy bien, este es Mastaje Alpamayo Le he hecho 104 Por acá Acá están Así que vamos a ver pajarillos Tiene media de fuego Detector de humos Una cámara 104 Así que Vamos a ver Que se haga Aquí está Un hijo dos Y un hijo tres Y un hijo tres ¡T," T," 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 T." vamos a ver ¡Vamos a ver cómo estás! ¿cómo estás? ¡Cómo te comportas? ¡Muy bien! Amigos Amigas Amigas Ahora pref strate salvo en este vídeo paquillero vamos a ver que la puerta está feita la verdad el hecho que sea mayor es rústico pero super mantenimiento para nuevos tiene un ojo de pez que está bien tienen las instrucciones que está bien tiene wifi que está bien la verdad tiene un seguro extra que está bien en este me parece muy bien la habitación es de unos tres tres cuatro por cuatro uno dos tres cuatro por cinco veinte metros cuadrados está bien alfombrado está bien pintado aunque hay huellas de clase que alguien se le ha caído pero bueno tenemos una mesita está perfecto dos sillas me parece genial tiene acá un frigorífico que está bien para que guarden acá las cosas está vacío pero está bien cuidado está limpio tiene seguro me parece bien tiene un hermoso cuadro tiene otro cuadro la luz la luz la verdad está muy baja muy pobre esta luz yo recomendaría que la cambie no se aprecia ahorita por la luz del día que tenemos la ventaja que tenemos dos camas y dos plazas de 12 que son colchones obviamente está bien también está bien está bien acá tenemos pero que está bien tenemos con este galán de novelas turcas de novelas turcas está bien y es doble así ha hecho más aire por acá tenemos cajones si está limpio aquí también está limpio bueno acá es el lugar en teléfono antiguamente había un comunicador un colgador de ropa y acá vamos a dejar nuestras cosas así que edito por favor que aparezcan las cosas ya como les pareció acá tenemos la marca como siempre de la empresa prendemos y se enciende con mutadas los con mutadas es independiente solamente enciende uno por cama está muy bien toma corriente perfecto enciende está perfecto no la cabeza bien la cortina está bien está cuidada me parece genial esta parte un poquito incómoda pero está bien en todo el sol la cepas acá está la plaza de armas está exactamente a una cuadra para acá está la plaza de armas una cuadra exactamente este no sé cómo se llama esta avenida ah esta avenida Lusuriaga la cuadra 6 está muy bien bien para qué no me puedo cajar solo aquí le han puesto este para como no tiene para gancho para sujetarse le ponen este también que hoy no funciona televisor de 32 no de 40 que yo vamos a ver y ahora vamos a ver acá el baño cómo está vamos a ver uno dos tres tratando está tan 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 la base de la luz y la luz fue hecha bueno acá la luz está bien alumbrado podemos ver que está bien losetado mayólica mayólica aquí está acá este desajarga también tiene ducto de malos valores aquí bueno debería taparlo no no sé cabido pero los valores esta puerta, bueno mira esta puerta esta mas calculada este ya esta rajado y es muy grande como mucho espacio, ya debe ser mas pequeño acá, no funciona para nada acá, tampoco, bueno acá el techo si esta como acá el baño puerta corrediza esta muy bien, acá tiene algo roto y ya se lo va a friar, vamos a ver y si, el de agua fría si sale presión y el de agua caliente, vamos a ver cuanto se demora para que se ponga agua caliente y ya, si ya esta bien caliente y buena presión cuando se demora 30 segundos, nada mas esta muy bien bueno aquí falta arreglar, encuadrarlo bien también tiene su segurito, asi que esta muy bien si esta bien, ahora vamos a sacar cosas para hacer el salto el tigre de la vida y ahí es donde entro yo por favor, cambiemos de cámara muy bien pajarillos, ahora si vamos a hacer el salto el tigre de la vida asi que vamos a empezar en esto, vamos a hacer porque es la mas grandecita la otra no porque es mas chiquita no, dice uno, dice dos y dice trece la vas a matar perro no, eso es otra cosa esta si ah, a ver, saltemos la luna suena rompe pared también de costado, de costa rica perecita esta cama pasa a la gran final el muero si la otra si 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 pasa a la gran final eso me gusta y ahora veamos el television television para ver que cosas tienen que cosas no asi que cambiemos de cámara por favor bien, para empezar vamos a encender el televisor asi que que se haga la magia eh, bueno, tenemos señal LCD asi que la señal esta baja vamos a cambiar canales si, bueno, la señal esta fea ese es el cable vamos a ver si tiene mas señales ahi la otra señal no bueno, ahí se ve parece televisor plasma, no, esta feita, no entonces voy a buscar si tiene señal con cable para ver si no si la señal sigue así o sigue siendo fea y bueno, no la señal es así nada mas pero ahora vamos a buscar para todos los cometeros que les gusta sacar fieles para todos los espadachinos jeje si tiene canal de la vida ya sabes cual es asi que vamos a empezar y a continuar ah caray eso si me interesa o 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 Déjenme decirles mis queridos Camateros Que no hay ese tipo de canal La traiciono Porque ahora nos queda ver Internet, veamos el internet Hecho si Veamos si tiene Netflix en primer lugar Si hay Parece que si A ver, vamos a ver cualquiera Ah si hay Cualquiera Bacán Algo bueno, veamos si tiene Prime Video Me parece muy bien Ah no Prime Video no tiene Así que no No tiene, pero vamos a ver Entonces que más hay Por aquí Este Youtube Youtube Y si Obviamente Si tiene internet Pues no Si tiene Youtube Bueno, cualquier cosa No Ya Ahora Vamos a buscar Entonces por internet Si hay canales Y yo soy el enfermo Ustedes me comprenden Ustedes me comprenden Pes Los pajarillos Así que Así que Vayamos Y pongamos Lo que nunca falta Así que vamos a ver Y ponemos Vamos a ver Que es lo que sale Y no Dice que no se puede Así que No se puede No se puede No se puede Muy bien La lema La lema Hasta más Te digo Muchito Chao Puta Qué asco Jejeje Hello Motors ¿Cómo están? Me quiero Pajerio Me quieres Amiga De Tinder Estamos En la segunda Parte De este Te quiero De la vida Y ahora Vamos a La calificación 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 Bien Para empezar Vamos a decir Que el lugar Huele bien Se durmió Bien Y la zona Es tranquila Porque estamos Básicamente A dos cuadras De la plaza De armas Jejeje Ahora está ahí Todo chévere La habitación Es grande Me dieron Doble cama No se para que Pero bueno Así son Estos hoteles Este Básicamente Eso es Todo Lo bueno Es que el piso Alfombrado Que casi No se acostumbra En algunos lugares Pero casi Porque hace un frío Pero raras Y eso es Básicamente Todo Lo demás Ya se dijo Pero a ustedes Les gusta más Que yo le diga Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Si Le vi un cafetí Este Ahí No sé si Es del hostal O del hotel O es de Es de pendiente Pero bueno No he preguntado La verdad Pero lo malo Es Tiene cuatro cositas En primer lugar Que es lo que nos interesa A todos El internet Es este Es lento Por donde Estoy ubicado De repente En otras habitaciones Es más cerca Porque no tiene Routers divididos Entonces En mi caso Es lento Este El cable En televisor El cable O la señal Normal Nacional Es como podía ver Se veía burroso Entonces No se pudo disfrutar bien Al menos Los programas Que me gustan Entonces Ahí también Le voy a dar Como que Muy o menos Para todos Ya tú sabes No se puede ver En internet Y tampoco No tenía cable Así que Tan piñas Y otra cosa Que no me gustó Que si también Le digo Particularmente También es importante Que se fue el agua Si se fue el agua En el baño Como por Tres horas Y justo cuando había ocupado No me había dado cuenta Entonces Este Pucha madre No me podía Lavar las manos Ya me dio Cosa Más a la Que cuando yo Pesca abarogado Y bueno Esa cosa También pues Las puertas Acá Amigo hotelero Tu dueño 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 Están Aunque están Bien Pero se tratase Como vieja Parece que Usted era polidad Pero no lo están Ojo No lo están Parecen Pero no lo están Y el piso Pues el techo Pues hasta que se Descascara La pintura Parece que ha sido La pintura Malo O hasta Estaba lloviendo Se han filtrado Y se ha descascarado Pero eso no No afectamos Bien Ahora que ha sido Todo eso Vayamos y digamos La nota La nota La nota Víjale Cuánto le ponemos A este lugar Del 1 al 10 A este hotel Que está En Guaras Guaras A 8 horas De Lima 4 horas De chimbote Le vamos a poner Ni más ni menos Que Tírame la pista Por favor 8 puntos 8 puntos 8 puntitos 8 puntitos Hecho chill Y cuánto Le ponemos Entonces De 1 al 21 Al 20 Me voy bien Del 1 al 20 Le vamos a poner Ni más Ni menos Que DJ Los tambores Por favor 16 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 Hicho chill Ya Entonces Sale todo Bonito Entonces Pero a nosotros Nos gusta Cuánto dinero Dinero Te va a costar Esto Mi compañero Este hospedaje Por 22 Hora Yo me hospedé A las Que era Como la 1 La tarde Toda la tarde Me hospedé Más o menos Hasta la 11 El otro día Es el Que es el Chequi Pero yo me voy a ir antes Porque tengo que viajar A otra ciudad Pero es así Básicamente 22 horas Ya Te está costando Ni más Ni menos Que 60 soles 60 soles 60 solcitos Si quieres Con factura Está incluido Recomienda Si tuve No recomienda Miren compañeros A este lugar Ustedes Repito Pueden venir Hechos Y Solo Con su familia Con pareja Compañero De trabajo Su miembra Enflable Etc Etc Mascotas Lo que quiera Porque para mi Este lugar Totalmente Ha Aprobado Y Y Muy bien Amigos Y ahora Si Espero Que les haya gustado Este video En Otras ciudades Si no se olviden Dejar Sus Like Comentarios Suscribirse Para seguir Viniendo Para ver Como es Ya que Youtube Paga Pero Más Difícil Si Mi Amigos Mi nombre es Ale Me despio La que se Te gusta Nos vemos En el próximo Te quiero De la Vida Así que Chao He Dicho Caso Cerrado